¡Era ser una vez las Américas! América, oh América. Hay quien afirma que fue Cristóbal Colón el que la descubrió hace cinco siglos. Otros que fueron los vikingos cinco siglos antes. Todo eso es cierto. Pero quienes fueron sus primeros pobladores es un tema diferente. Una manera amena y divertida de entender la historia del continente americano. Una serie de dibujos animados provechosa y entretenida. Una aproximación a unas gentes y a unos modos de vida sorprendentes. ¿No es una ciudad como esa en todo Occidente? No, tales cosas nunca han sido vistas ni soñadas. Las peripecias de unos personajes muy familiares y sus simpáticas aventuras desde la prehistoria hasta el presente. Un nuevo mundo lleno de paradojas. Señor, está usted en territorio americano, su pasaporte, por favor. Érase una vez las Américas. Un repaso a su historia desde la era glacial hasta nuestros días. Los domingos a las tres y media de la tarde. De fraternidad. A todos los días de la tarde. Gracias.